Mirad qué belleza de cubo toca ahora. Es que me encanta. Me encanta. Este es el llamado Penrose 3x3. De un diseñador español, por cierto. Vale, como veis, no deja de ser un 3x3. Con alguna que otra peculiaridad. Peculiaridades. Pues bueno, que tiene esquinas redondeadas. Y además, al redondear las esquinas, pues el cambio de color. Como no hay cambio de color en las esquinas redondeadas, pues tenemos solo 3 colores. ¿Vale? Azul, rojo y negro, en este caso, en mi versión de cubo. Y, pues bueno, esa apete de tontería, aparte de que el diseño lo hace súper chulo. La verdad es que le da un puntito a la resolución, que es muy curioso. Penrose mezclado y vamos a resolverlo como un 3x3. Yo voy a empezar por esta cara, no, que sería evidente. Voy a empezar por la opuesta, por la azul. Manías mías y más que nada porque prefiero que esta se me quede la última por resolver. que no, que la última se me quede un azul contra otro azul. ¿Vale? Esta por lo menos me ayuda a diferenciar una cara de otra. Entonces, empiezo por la cara azul. Azul con azul va la curvatura. ¿Vale? Esta ya la tengo. Azul con rojo. Azul con rojo. Aquí hay una. Vale. Otro azul con rojo. Azul con rojo hay tres. Bueno, piezas de ese tipo siempre hay tres iguales de cada. Da igual la que pongamos, ¿eh? No hay problema. Otro azul con rojo. Aquí hay un azul con rojo. Azul con negro. Azul con negro. Aquí. Esquinas. Las hay evidentes. Redondeadas. Azules. Esta está bien, pero está mal orientada. La bajamos. Y la subimos por aquí. Está igual. Se ha puesto aquí. Y hay que reorientarla. La bajamos. Y esta ahora hay que subirla por... Por aquí no puedo. Por aquí tampoco. Está mal orientada también. Reorientamos. Y ahora sí. Por aquí. Vale. Azul, rojo con rojo. Bueno, vamos a por esta. Esta es una esquina. Azul, negro, rojo. Azul, negro, rojo. Puede ser esta. O puede ser esta, ¿eh? Cuidado que estas dos piezas no son iguales. Entonces, vamos a probar una. ¿Ves? Esta sí que es. Pues nada, subimos esta. Y aquí que va. Aquí va una curva. Porque es cara roja contra cara roja. Aquí va una curva. Y aquí también va una curva. Y aquí también va una curva. Por lo tanto, aquí es una curva roja con azul. Curva roja con negro. Curva roja con azul. Aquí está. Es esta. ¿Eh? Esta va ahí. Me aparto. Subo el ascensor. Ahí está. Tenemos ya la primera capa. Vamos a por la segunda capa. Aquí va una roja con azul. Roja con azul. A ver dónde estás. Roja con azul. Roja con azul. Todo esto es idéntico al 3x3, ¿eh? Simplemente hay que fijarse con las formas un poco. Roja, curva, curva roja. Curva roja, curva roja. Aquí está. Curva roja. Esto da igual que la metamos por aquí. Por este ascensor. O por este. Porque es simétrica. ¿Vale? Lo que sea más cómodo. Atrás. Alante, abajo. Y queda la roja negra. Una roja negra, pues esta misma. Vale. Ya nos queda la última capa. La última capa. La negra. Me gusta alineármela. Porque siempre está bien puesta. Entonces me gusta tenerla aquí alineada. ¿Vale? Aquí hay una L. Pues la L. Bueno. Os podría pasar que en este cubo, que en vez de tener una L, una línea o un punto, tuvierais una T. ¿Vale? Eso es... Bueno, yo le llamo una falsa paridad. Parece una paridad, pero no es una paridad. ¿Vale? Simplemente intentáis ignorarlo y resolverlo como si tuvierais una línea o una L. Al final ir al sitio. Por ejemplo, ahora. ¿Veis que se ha quedado aquí? Se ha quedado esto. Pues ahora comúnate. ¿Vale? Pues yo ahora voy a intentar resolver esta conmovible. A ver qué pasa. Vale. Ya tengo la cruz. Alineo esta con el negro. Me gusta siempre tenerla aquí, la curva puesta. Está bien, está bien y está bien. Aquí os puede pasar como antes. ¿Vale? Que tengáis dos bien y dos mal. Y digáis, ostras, esto en el 3x3 no pasa. ¿Qué es? Otra paridad. Es otra falsa paridad. ¿Vale? Es ir rotando con el algoritmo típico y al final seguro que os sale bien. ¿Vale? Vayamos a las esquinas. Esta está bien. Esta está mal. Pues bueno, pues si esta está bien y esta está mal, vamos a ir intercambiando esquinas. Esta está bien. Esta está bien. Esta está bien. Y esta está bien. Vale, pues ahora solo queda orientar estas dos si queremos el cubo resuelto. Vale. Aquí sí que os puede haber pasado, os puede pasar una paridad más real que la anterior. Y es que tuvierais dos esquinas bien y dos mal. ¿Vale? En el caso de tener dos esquinas bien y dos mal, significa, sí que hay una paridad, pero es porque esta pieza es la que va aquí y esta pieza es la que va aquí. Entonces, para solucionar eso, simplemente es, colocáis, o sea, cambiáis de sitio una por otra. Por ejemplo, esta la pongo aquí. Verificáis que todas, el resto están mal y luego ya intercambiáis otra vez las aristas. Y con eso ya tenéis la paridad resuelta y volveréis a este estado del cubo. Y ahora hay que resolver este. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Siguiente. Está bien. Siguiente. Está mal. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y ya tenemos el Penrose resuelto. Facilito. Chao.